¡Hola hijos del Bajala! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Y vosotros, y vosotras habéis decidido Cómo continúa nuestra aventura Me habéis dicho que me centré en el tema de Vinlandia Así que allá vamos Por fin a completar una de las secundarias más tochas En este caso lo que digo A por el hijo de Capote Vamos a venir por aquí Vamos a hablar con Randy Vale, vamos a decirle que nos enseñe el mapa de las alianzas Y como ya sabéis Para desbloquear esto Importante Tendremos que haber acabado con todos los miembros de la rama De Capote Para desbloquear la misión Y poder venir aquí Abajo A Vinlandia Vale, el poder sugerido es 160 Vamos a consultar ¿Qué me puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no Hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo Dice haberla visto antes Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado Y a realizar la travesía Daré por cierta su palabra Se llama Nessa Cuando tengas todo listo para zarpar Búscala en los muelles Viajaré a Vinlandia Ahí está Territorio juramentado Vinlandia Empieza Y acabaré con Gorm Hijo de Kiotbe Donde las Valkirias no puedan encontrarlo Es un viaje largo Eivor Te encautela Vale Pues parece que por fin Tenemos el objetivo de acabar con Gorm Ya sabéis Uno de los maeses De la orden de los antiguos Y lo que os digo Para desbloquear esto Básicamente tendréis que haber completado Las misiones de Hazim Que os manda acabar con X miembros de la orden Que son estos de aquí Vale, concretamente Si habéis jugado la historia Ya sabéis que en la trama de Lunden Encontráis a A la hermana Frideswit A Avgos Que es la Es en este caso la flecha Y a la brújula que es Vizelin Vale, estos tres los derrotaremos En la historia principal En la zona de Lunden Y estos tres Básicamente Aquí está Cabot el Gruel Que lo habremos derrotado Si o si en la historia principal Al principio del juego En Noruega Y estos dos Que son los objetivos Que nos da Hazim Vale, Junta Hijo de Junta Y Leof Gifu Cuando tengamos los seis derrotados Se nos desbloqueará esta misión Que nos permite ir a por Gorm Hijo de Cabote Uno de los cinco maeses De la orden Y por fin Terminar Yo creo que para mí Una parte muy importante Para Eivor Así que ya sabéis A Vinlandia Que nos vamos Vamos a buscar Completar Todo lo que tenga que ver Con ese precioso mapeado Y para ello Que mejor manera Que con vosotros aquí De la mano Y a ver un poquito A ver que ocurre con Nefa Porque esto puede ser Tocho Vamos a ver Vamos a cambiar a Valtar Por Bien Ahí está ¿Ya? Tengo que irme Vale Vamos a hablar con Nefa Hola Buenos días ¿Cómo estás? Cuéntame tu plan Nefa ¿Verdad? Soy Eivor Randy me ha dicho Que serás mi guía Así es Quieres surcar los mares Hasta la tierra De San Borondón ¿Me equivoco? Randy la llamó Vinlandia Lo mismo da Son tres semanas en Dracar Arduas Aburridas Y posiblemente mortales Si sobrevivimos Me aseguraré De compensártelo Eivor Antes de partir Antes de partir A tu llegada Deberás ir vestido De esclavo Si te vieran tal cual Levantaría sospechas Gorm dirige Ese nuevo campamento Y prácticamente Todos sus hombres Le serán leales Bien pensado Me preocupo Por nuestro querido Drenge Lo primero Es lo primero Eivor Mi barco Mis normas Segundo Obedece las normas Tercero Si las obedeces Víbirás ¿Y no hay cuarto? Entendido Bien Avísame Cuando lo tengas Todo listo Y nos pondremos En marcha Delicioso Vale O sea Dejarás atrás todo Pero al regreso Lo tenemos Cuando tú digas Partimos Vale Dejaré mis trastos Y me vestiré Para la ocasión Zarpamos a Vinlandia Sube Nos marchamos ahora Ok Esto pinta Que vamos a estar Un poco Literalmente En desventaja Me mola Me mola Por fin Lo que digo Madre mía Si que vamos Literalmente Como un esclavo Tenemos la hoja oculta Camuflada Bueno Camuflada Dirán ¿Qué es ese brazalete De oro Que lleva Eivor El matalobos Bueno Pues nada Vamos a intentar Hacer de esclavos En este caso Para infiltrarnos Y completar Y yo creo Que una zona Que pinta Que va a ser interesante Por fin Acabaremos Una de las partes Importantes De la trama El tema de Gorm Tengo muchas ganas De verdad Ya desde Casi el principio ¿Os acordáis De cuando Norega Y bueno Más de 70 Vídeos después Aquí estamos Para terminar Una de las Yo creo Que sagas Importantes Porque lo que digo Realmente es una saga Es un juramento Diferente Pero es que Nos va a permitir Por fin Cobrarnos La venganza El terminar Una parte De esta historia De Eivor Y no se pinta Y no se pinta Genial Vamos a ver Que ha ocurrido En nuestro viaje Y a ver Como continúa Esta gran aventura Así que Acompáñadme Tres semanas Madre ¿Qué ardida Estramará La orden Tan lejos Al otro lado Del mar Habrá que verlo Esto tiene pinta De que hagas Una saga larga Vamos a ver De momento flipando Con todo esto Tengo que decirlo Ella parece estar al mando Iré con cuidado Aquí no tengo amigos Oye Ese se parecía mucho a finir Tú Pareces más fuerte Que la mayoría Dime cómo te llamas Yora De York Tienes Nombre de caballo Mi padre nunca quiso Tener hijos ¿Dónde estamos? Niehofen No aparece En ningún mapa ¿Nos asentaremos aquí? No es nuestra intención Demasiado salvajes En los bosques ¿Son peligrosos? Preguntas demasiado Caballo Tu deber es cerrar la boca Y hacer lo que yo Y hacer lo que yo Te ordene Ahora Descarga ese barco Hilde No encontramos a Olaf Por las nalgas De Loki No podemos enviarle suministros a Gorm Sin su ayuda Pues llevadlos a los campamentos más cercanos Los hombres Los hombres de Gorm Los hombres de Gorm Se encargarán del resto Déjame ir Puedo llevarle esos suministros a Gorm De eso se ocupa Olaf Caballo No tú Quédate en este puerto Y no estorbes demasiado Pregunta por ahí Alguien tiene que saber A donde ha ido Vale La historia iniciada Y ya está Nuevas tierras De descubrir Vinlandia Vale Contención adicional desbloqueada Se ha activado el mapa de Ópalo Nuevos iconos Vale Vamos un momentito al mapa O sea Estoy sin flechas Y sin nada Literalmente Ni raciones Ni nada Vale Night home Vamos a echar un vistazo al mapa ¿No? Creo yo que puede ser ahora interesante Vale No parece A ver No parece No me No parece tan grande O sea De momento veo aquí varias cosas Sí que es verdad que voy a marcar la primera torre Y vamos a intentar explorar un poco ¿Vale? No me sale nada del mapa de tesoros Así que supongo que Obviamente el DLC falla Como siempre Y bueno Vamos a intentar ver Qué ocurre aquí Por lo que veo No hay mucho que hacer aquí en Vinlandia Literal Así que Creo que podremos completar la aventura Y luego lo que digo Completarlo al 100% Igual que hicimos con Vinland Que ya lo tenemos todo Todo completo Obviamente Hay que hablar con la gente Pero Voy a venir a Atalaya Para ver un poquito del mapa Porque está aquí todo Sin descubrir Y eso es un lío enorme Vamos a ver Ah Está aquí Guay Llegamos a nuevas tierras Estamos empezando Algo nuevo y diferente Y nos hemos ocurrido otra cosa Que ponerme aquí a explorar Vale Tío Eh What? Nombre extraño No me hagáis repetirlo Por favor Madre mía Quiero aprovechar y ver un poquito Vinlandia Todo esto lo que digo Para quitarnos aquí A nuestro némesis Bueno A nuestro némesis A un enemigo del pasado Al hijo de Kabote A Gorm Que de una vez por todas Va a pagar por sus pecados Dioses Jamás había visto nada así Guay chaval Pues es grandecita Vinlandia Mucho bosque eso sí Pero está guapa Claro Aquí obviamente La cosa está diferente Vale Aquí habrá que ir con cuidado Vamos a ir bajando Porque ahora mismo Lo que es equipamiento Como que voy literalmente mal Ya sabéis que el inventario Se nos corta ¿No? En este caso Cuando llegamos aquí Estamos viviendo como un esclavo Eso es un pavo Un pavo tío No puedo coger nada Poder coger a lo mejor Plumas de pavo real Yo que sé Vale Parece que tenemos Sí o sí Que coger Y explorar un poquito Por aquí por la zona Hablar del pueblo Y ver un poco Qué pasa Como podéis ver La zona no tiene tampoco Muchos misterios Ni muchos secretos Pero sí que seguro Que nos da para un par De misiones de ventito O lo que sea Así que puede estar Muy muy guay todo ¿Qué pasa? Puede que fuera Olaf Huellas Tal vez de Olaf El rastro conduce A un terreno elevado Bien Así me orientaré Ahí parece que hay algo Lo que digo Esto pinta Que no es falta Ni hablar con la gente ¿No? Ah Quien sea Se está desangrando Jamás había visto Nada así Vale Aquí parece que hay un poco Lado Y ni un edificio De piedra Dios no Ando De hígan Giga Runway Dioses Jamás Había visto Nada así Que silencio Y ni un edificio De piedra Hasta acá Hasta acá bañar Parece que esos dos Son los líderes Habrá que probar Vamos a ver Que pasa por aquí ¿Qué pasa por aquí? Saludos Amigos Amigos Podéis Podremos Entendernos Alguien habla Nórdico O Sajón Todo claro ¿Eh? Creo que me está diciendo Que la siga ¿No? Pero No tengo ni idea De este lenguaje Parecen como Tribus indias ¿No? Pero si no me entienden Yo no entiendo O sea ¿A qué sentido Tiene habla Comunicación No verbal Sería lo importante Aunque parecen Palabras de loco Hasta acá Aquí está la Que pasa Que pasa Ahí está Plan de... ¡Eh, Olaf, bro! Estoy aquí para matarte. He venido a por Gorm. ¿No pretendes matarme? Hoy no. Entonces, aléjate de Gorm. Ese hombre no tiene ni un ápice de bondad. ¿Por qué querrías acudir a alguien tan horrible? Es una cuestión de honor. Y Gorm tiene una gran deuda conmigo. Dejémoslo ahí. Ah, bien, sí. El honor es bueno. Olaf te ayudará. Olaf te ayudará con mucho gusto. El honor es lo único que importa, sí. Lo único. He visto indicios de una pelea en tu campamento. ¿Ocurrió algo entre tú y Gorm? Nada importante. No le gustaba que yo comerciara con los aldeanos. De modo que me sacudió y me encadenó. Pero me escabullí. ¿Quién es el desdichado ahora? ¿Sigo vivo? Sí. Sigo vivo. Bien. Dime dónde está Gorm. No puedo. Está lejos. En los campamentos del bosque. Están muy bien defendidos. Podría estar en cualquiera. ¿Campamentos? ¿Es que pretende asentarse? ¿O acaso busca algo? Busca, sí. Siempre busca algo. Pero nunca encuentra nada. Condenado va a Kraut. ¿Y dónde están esos campamentos? Te los mostraré. Sígueme, sígueme, sígueme. Vale. Vamos un momento, obviamente, a coger este bonito cofre. Hola. ¿Puedo preguntarte algo? Olaf te explicará cuanto sepa, mi nuevo y fornido amigo. ¿Por qué surcó Gorm el mar para venir a este páramo sin nombre? No vale la pena correr semejante riesgo. Gorm lleva consigo un cristal que habla. Le dice a dónde debe ir y qué debe hacer. Un cristal parlante. Es cierto. La piedra élfica le dice que busque y él obedece. Si le dice que cabe, cava. Queda un misterio. ¿Y qué es lo que busca? Es un misterio que no quiere revelar. Pero mi corazonada es certera. Ya. Busca las puertas de Jotunheim. Ojito. No busca poco, eh. Mira, en la otra orilla. Uno de los campamentos de Gorm. Son todos así, idénticos. ¿Dices que están muy defendidos? Desde luego. Por feroces guerreros que atacan a cualquiera en cuanto lo ven. Y están todos muy bien armados. No como tú, que vas equipado como un mozo de cuadra. Basta muy poco para matar a un hombre. Pero el acero afilado ayuda. Cierto. Me vendría bien tener armas mejores. Un arco. Olaf te ayudará. Reúne minerales y pieles para comerciar. ¿Aquí encontraré minerales y pieles? Por supuesto. En el bosque. Y en los campamentos. ¿Aún hay más? Así podrás comerciar con los lugareños. Tan fácil como sonreír. Pero no entiendo su idioma. ¿Podrías traducirlo por mí? No es necesario. Hablamos por señas. Tan solo acércate y comercia con ellos. Aquí tienes. Algunos productos para empezar. Gracias por todo, Olaf. Hasta que te diga lo contrario. No hables de esto con nadie. Terrenos de caza. Misión completada. Voy a comerciar. Ahora que estoy aquí. Ahí está. Lingote de carbono. Y caza de bestias. La tenemos desbloqueada. Supongo que será de acabar con bestias y demás. Y bueno. Hay que encontrar a asesinar Gorm. Vale. Comerciar con los lugareños para obtener equipamiento. O sea. Ahora básicamente aquí. Claro. Inventario obviamente lo tenemos completamente desbloqueado. O sea. Bloqueado digo. No tenemos literalmente nada. Más que nuestro... Sí, sí. Tenemos el poder de las aptitudes. Estamos literalmente solos. Pues nada. Me está molando. Me está molando esto. Pues espero que os haya gustado esta primera parte. Este primer vídeo. Empieza aquí la importante saga de Vinlandia. Así que ahora toca comerciar. Y conseguir armadura para detener a Gorm de una vez por todas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis pasado en grande. Soy Josh Herrero de estos KTS. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.